¿Quién sos vos? Desafiando a la locura en noches de terror Escapándole a la luna como distracción Enredado en la fiebre que tienen tus labios voy Esquivando las palabras Por favor no me hagas junta rencor Ya no sé defenderme Son demasiadas madrugadas sin dormir Mientras vos no me das explicación Puede ser tan normal Hoy siento todo indiferente Sin razón te quedas con ese instante Con la tentación De querer probar la mejor parte Como ese caníbal sin destino Que no entiende que camino hay que tomar Para atentar al miedo en cualquier lugar Que no entiende que arregla Por favor no me hagas juntar rencor, ya no sé defenderme, son demasiadas madrugadas sin dormir, mientras vos no me das explicación. Puede ser tan normal, hoy siento todo indiferente, por favor no me hagas juntar rencor, ya no sé defenderme, son demasiadas madrugadas sin dormir, mientras vos no me das explicación. Puede ser tan normal, hoy siento todo indiferente. No me lo digas más, no me lo digas más, no me lo digas tantas veces. No me lo digas más.